Música Música El marido es tirado con el de un barro Para cobrar mano como mal menor Soja de los hijos de la infiarración Por él volverá al pueblo y su región Vierta entre pueblos y más entre clases Que no va a traer violencia cuando seamos iguales Vierta entre pueblos y más entre clases Que no va a traer violencia cuando seamos iguales Gracias